Cuántas canciones tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre...